Os voy a compartir una clave que para mí es vital y es una piedra angular sobre la que sostengo mi vida. Hace tiempo, no sé cómo llegué a ello, no fue un proceso consciente, pero sí tuve una toma de consciencia. Hace tiempo que me di cuenta de que yo no trabajo por dinero. Evidentemente todos necesitamos ese papel o esas tarjetas para poder tener una vida mínimamente digna y acomodada, pero hay un salto cuántico cuando dejas de trabajar por dinero. ¿Qué quiero decir? Cuando tú trabajas por dinero, tú estás enfocado en tengo que pagar, necesito conseguir X cantidad para poder cubrir las deudas que yo mismo y contraído para cubrir las necesidades de mi ego. Eso te mete en un estrés profundo, eso te desconecta de ti y de la pasión y eso te empuja a vivir al menos cinco días a la semana desde el esfuerzo. Tengo que hacer el esfuerzo de hacer X para conseguir ese dinero para pagar esa deuda. Eso es trabajar por dinero y cuanto más estás en esa rueda, más pierdes de vista que existen otras opciones que son las naturales. Sí, yo gano dinero con mi trabajo, pero eso no es lo importante. Ese dinero o esa abundancia en mi caso es la consecuencia natural de hacer lo que me apasiona y aquello con lo que estoy comprometida. Esto no quiere decir deja tu trabajo, deja tus responsabilidades y ponte a hacer algo porque te gusta o porque te parece especial. Cuidado con las trampas del ego, como siempre. Esto quiere decir date cuenta de que puedes elegir otra forma de vida. Ve soltando los billetes que tú mismo te has impuesto creyéndote que la rueda de trabajar por dinero es imprescindible y ábrete a la consecuencia natural de la abundancia, al derecho divino y humano de la abundancia. Comienza a estar en ti, sé leal a tu alma, responsabilízate de tus dones y permite que la consecuencia natural sea esa abundancia cuando tú te manifiestas y cuando tú te responsabilizas y cuando tú haces realmente lo que te dignifica y lo que te permite seguir aprendiendo y evolucionando. Si de momento necesitas mantenerte en un trabajo que no te apasiona, cambia tu actitud. Cambia tu actitud y date cuenta de que ahí has llegado tú solo y si estás ahí es porque ahí hay algo para ti. Hay una enseñanza, hay un regalo y también dinero. Y mira qué tiene, qué puedes aprender aún. Cuando lo vives desde ahí ya no solamente trabajas por dinero, vas a trabajar también para aprender, vas a trabajar para nutrirte y desde ahí se abren nuevas opciones. Pero sea como sea, quita de tu mente ese peso de tengo que levantarme, tengo que ir a trabajar por dinero. No, trabaja porque hay algo para ti. Trabaja porque te dignifica también hacerlo y desde ahí date el permiso de reconectar contigo y con tu abundancia.